Se están desayunando el provecho, mi verito, ¿cómo estamos? Muy bien, Robert, muy contenta de poder acompañarles a todos nuestros amigos televidentes en esta parte del noticiero, el noticiero de la comunidad que tiene las herramientas necesarias, efectivas para solventar las necesidades de la comunidad. Recuerde que Facebook y Twitter están habilitados, siempre con fotito, para encontrar las soluciones necesarias para cambiar las estructuras de nuestra ciudad. Este es el primer noticiero de la comunidad. Estamos indignados por lo sucedido el día de ayer en la ciudad, la cantidad de incendios. Ya vamos a hablar al respecto, hemos preparado varias notas y en general autoridades hay que investigar y fuerte. Así que con esto iniciemos, vecinos, hay mucha información. Bienvenidos. Efectivamente, amigos televidentes, como se indicó, en el cerro de Lauqui se inició un incendio de grandes proporciones, lo que ocasionó que una nube de humo cubriera el cielo capitalino. Desde distintos puntos de Quito se veían las llamas de varios metros de altura que consumían los bosques de San Francisco, el Guabo, Orquídeas y así cientos de hectáreas afectadas por un incendio forestal. 150 personas fueron evacuadas con el saldo de las llamas. La mañana de este martes una nube de humo se divisaba desde varias zonas de la capital ecuatoriana. Las llamas alcanzaban varios metros de altura en el sector de Huápulo. Pude salvar a mi nieto y a mi hermana que había estado ya ahogándose en la casa sin poder salir. Sí, aproximadamente unos 20, 30 metros, solo con ramas, colaboración de compañeros de mi institución, moradores del sector, se logró pagar un gran espacio que se estaba consumiendo. Los habitantes de la zona colaboraban con las autoridades y los bomberos para subocar el incendio. Sí, ayudando a la ciudadanía, a los quiteños, para pagar el incendio, por el despido de la gente. Los animales fueron los primeros en sufrir las heridas por el fuego. El peligro es que tenía abajo en la playa, dentro del río, unos animalitos. Quería ir. Eso me decía tratar de salvar para que no se quemen. A pocos metros se oía el crujir de las ramas de los árboles. El incendio llegó a las casas, por lo que tuvieron que ser evacuadas. Es difícil. El viento de más de 30 kilómetros por hora nos está complicando el sentido de las llamas. Es muy riesgoso, es muy peligroso. El humo, usted ve la cantidad que hemos tenido que evacuar hasta el momento. Son más de 150 personas las que se han evacuado desde el punto de aquí. Las llamas no daban tregua pese al esfuerzo realizado. Con tristeza, los quiteños veían como el fuego devoraba la montaña. Toda la loma se acabó San Francisco de Miravalle. Se quedó sin el pulmón de Quito. Lo difícil del acceso se sumó a los fuertes vientos que propagaron el fuego hasta el otro lado del río. Aquí, la verdad, todos nos encontramos bien asustados, señorita. Debido a que el incendio vino de acá, de Huápulo. Nunca pensamos que iba a avanzar acá, nuestro sector, ¿no? Y nuestro bosque que nosotros tanto cuidamos. Aquí, en el sector del Huabo, todos trataban de mitigar el embate del fuego. Hoy, también, los vecinos han traído agua desde sus casas, desde más abajo, y sí, ha sido un labor muy importante. Son cientos de hectáreas las infectadas. Solo basta mirar al Cerro Auqui para contemplar la vegetación calcinada. En Quito, con imágenes de Luis Fernández y Luis Terán, informó Andrea Valareso. El incendio en el Cerro Ylaló sigue activo. Hasta el cierre de esta edición, amigos, los bomberos continúan en las labores de control del fuego. Este es uno de los incendios que tuvieron que enfrentar los quiteños ayer. Estos son los sonidos de la destrucción causada por el fuego. El olor a humo inundaba el ambiente aquí, en el Cerro Ylaló, donde miembros del cuerpo de bomberos luchaban para abrirse paso en medio de la vegetación para controlar el incendio. Al momento nosotros estamos controlando este incendio forestal, alrededor de 25 personas. Hemos tratado de ascender más de una hora de camino para poder controlarlo. Los bomberos atacaban por distintos frentes para evitar que se propaguen las llamas y afecten a otras zonas de la ciudad. Los moradores del sector colaboraban con los casacas rojas e incluso rezaban por su seguridad. Y he sido parte en esta mañana de apoyarles a los señores bomberos y con la gente de acá de la comunidad para poder un poco apagar estos incendios, que realmente es una pena de lo que se está haciendo acá en las montañas, en las partes altas. Los habitantes de la zona se apresuraban a rescatar sus bienes. Para que no se acaben de quemar el incendio, pues estamos recogiendo el granito. Al otro lado de la ciudad, en el sector del teleférico, un incendio se propagaba rápidamente, amenazando a las casas del sector de la comuna. Las dos a tres hectáreas quemadas de vegetación seca, arbolada y arbustos chaparros. Afortunadamente, este incendio fue controlado, mientras que el cuerpo de bomberos en el Cerro Ilaló sigue trabajando. En Quito, informó Andrea Valareso. Es que los incendios forestales no dan tregua. Durante las últimas horas, los flagelos han azotado varias provincias del Ecuador. A continuación, amigos televidentes, les vamos a presentar un resumen de lo acontecido. Desde las alturas, se puede divisar la magnitud de lo que el fuego sin control ocasiona. En la provincia de Chimborazo, por ejemplo, son aproximadamente 80 hectáreas de reservas protegidas del Parque Nacional Sangay y Chimborazo, que se ven afectadas por las llamas. El trabajo de los integrantes de la casaca roja es constante, asegurando que han sometido el fuego en un 70%. Lo que preocupa es que las poblaciones como Colte y Río Bamba son las que han sido afectadas. En el Cajas, Cuenca, provincia de la Suay, los esfuerzos en contra del fuego son más duros que en otros lugares, pues la zona en donde se han suscitado los incendios, el terreno es de difícil acceso. Tenemos bastante corrientes de viento y tenemos, en este caso, el material que se está quemando, el páramo, que es un material altamente volátil. De su parte, hay tres personas detenidas, por aparentemente ser los que ocasionaron este hecho. Dos jóvenes y una señorita, y son los que están en este momento, tengo el sentido ahora. Ha estado un fósforo, parece que han estado en estado etílico. En Loja, la situación también es similar, pues las llamas no han perdonado, y los bomberos luchan para someter al fuego, que cada vez se ha intensificado. Y en la provincia del Carchi, la situación también es igual, pues los incendios forestales son los que han matizado esta semana. Informó Julio César Zahona. Qué lamentable esto, realmente siete provincias en emergencia, ingente cantidad de personas que están intentando, pues, salvar de alguna manera los bosques de nuestro país. El gobierno nacional gestiona ayuda internacional por la serie de incendios forestales que estamos hablando. Ya son ocho provincias que se han reportado incendios de magnitud. Vamos a evaluar y mirar esto. La provincia de Pichincha es una de las más afectadas. Este martes se reportaron 26 incendios forestales, seis de ellos de magnitud. Ante la situación, el presidente de la República, Rafael Correa, llegó hasta el ECU 911, donde se reunieron varios ministros de Estado y otras instituciones que colaboran en el combate a las llamas destructoras. No vemos necesario declarar un estado de emergencia, sino seguir trabajando con lo que estamos haciendo. Están colaborando todos los niveles de gobierno, todas las instituciones, lo estamos haciendo muy bien. En este marco, el primer mandatario anunció que se gestiona ayuda internacional para combatir los incendios forestales. Hemos estado en contacto con Venezuela, nos van a mandar un helicóptero. Estamos contactando Colombia, Perú, Brasil, que hace dos años nos mandó un avión cisterna para tener mucho más equipo para enfrentar estos flagelos. En provincias como Azuay, Bolívar, Cañar, Carchin, Babura, Loja, Pichincha y Napo, se han reportado incendios de magnitud ante la emergencia. Las diferentes instituciones trabajan de forma coordinada. Apoyo a la gestión del municipio, absolutamente todos los medios que han sido coordinados y requeridos con anticipación. Mientras el ministro del Interior, José Serrano, recordó que está en vigencia el plan de recompensas para quienes entregan información verídica de los responsables de prender fuego, 30 agentes de la Policía Judicial trabajan ya en campo. Se ha establecido un valor de hasta 50 mil dólares. Todos unidos para enfrentar al clima seco, sol ardiente y los fuertes vientos, principales cómplices de las llamas que han dejado cientos de hectáreas destruidas. Y han acabado con la flor y fauna de cada zona. Se están movilizando bomberos de otras partes del país que no tienen riesgo, por ejemplo Guayaquil. Verano que por ahora no da tregua y ponen apuros a bomberos y comunidad, en Quito informó Iván Casamen. Un contingente humano y logístico del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, emprendió viaje a Quito con la finalidad de colaborar en las tareas de extinción de los incendios forestales que están azotando la capital. El traslado fue dispuesto por el alcalde Jaime Nebot en un gesto de solidaridad con el pueblo quiteño, donde el fuego ya ha cobrado tres vidas. Para tal efecto, el primer jefe de bomberos de Guayaquil, el coronel Martín Cucalón de Icaza, destinó tres unidades de combate contra incendios, tres vehículos logísticos y 40 bomberos. El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil ha activado la división forestal apoyada por el resto de bomberos de la institución y se ha coordinado que para el día de hoy van a partir para la ciudad de Quito tres camiones de combate contra incendios de la institución, los mismos que van a llevar herramientas, equipos necesarios para ser un apoyo a los bomberos de Quito. Y mañana a las 7 de la mañana partirán de la base aérea 40 bomberos de la institución para unirse al contingente de respuesta al incendio forestal en la ciudad de Quito. Vamos ahora con Andrea Orbe, que está en vivo desde el mirador de Huápulo, esto en el centro norte de la ciudad. Pues está con el ingeniero Juan Zapata, secretario de Seguridad y Gobernabilidad de Quito, para realizar, mucha atención vecinos amigos, una evaluación sobre el incendio forestal del cerro Auqui, que fue terrible, afectó a varios sectores de Quito, incluso la luz fue afectada el día de ayer. Así que Andrea, adelante por favor. Así es compañeros, buenos días, nosotros ya nos encontramos con las autoridades para que nos den una evaluación de estos incendios, pues que han alarmado un poco a la ciudad de Quito. Precisamente nosotros nos encontramos con el secretario de Seguridad, Juan Zapata. Muy buenos días secretario, coméntenos un poco acerca de hasta el momento, cuántos incendios activos se tienen registrados en la capital. Bueno, muchísimas gracias, un saludo a todos. En este momento tenemos tres incendios en el distrito metropolitano. El uno que está en Chiriboga, el otro que está en Yoa y el otro en San José de Cocotón. El resto han sido ya controlados. Estamos haciendo solamente etapas de enfriamiento, pero como le vuelvo a insistir, estos incendios pudiesen haberse sido evitados y la gente genera conciencia de que no debemos hacer quemas agrícolas, quemas de basura. Esta es la presunción, el que tuvimos ayer, que ha sido el más complicado de todo el verano, por cuánto se hicieron en un sector urbano. Ayer nos tocó evacuar personas, hubo el riesgo de que se quemen casas, del peligro de las vidas, de las personas, de animalitos también, de fauna urbana. Entonces, ojalá la gente siga generando conciencia y hagamos esta cruzada cívica. Denuncie también a esas otras personas que con mala intención nos están prendiendo nuestros bosques. Precisamente conversamos un poco, secretario, sobre esta colaboración que ha tenido la comunidad quiteña con los bomberos. Mire, este lado tan negativo ha tenido también su lado positivo y agradecer públicamente a toda la ciudadanía que ha tenido esta solidaridad con el Cuerpo de Bomberos. Ellos ayer, por ejemplo, nos vinieron a dar tarrinas con arroz, agua, jugos, hidratantes. Sé que están haciendo unas cadenas en redes sociales para apoyo. Vea, eso es lo que necesita el Cuerpo de Bomberos. Hoy la ciudadanía más que nunca se ha dado cuenta del trabajo tan sacrificado que tiene esta gente aquí. No están descansando, están arriesgando su vida todos los días. Tenemos un balance ya de 22 bomberos heridos, una policía metropolitana que estaba en segunda línea de fuego, capacitada para eso, también herida. Pero la gente hoy está llevándole en su corazón mucho más adentro al Cuerpo de Bomberos porque sabe la misión que hace. Así que no podemos dejar de agradecer públicamente esas pruebas de solidaridad, de cariño. Y nosotros estamos cansados, efectivamente, pero nunca rendidos y peor desmotivados. Vamos a ir trabajando por la ciudad. Hay refuerzos que vienen desde Guayaquil. Bienvenidos sean. Sin embargo, hay que aclarar que no es que la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos haya sido superada. Precisamente ahora se está inaugurando en unos pocos instantes de esta estación, también en honor a uno de los fallecidos. Sí, sí, vamos de aquí a Nanegalito. Se va a inaugurar la estación de bomberos de allá, que va a llevar el nombre de nuestro héroe, del subteniente Dionisio. Así se quedó, para que sea un ejemplo para todas y absolutamente todas las generaciones, porque él ha sido un ejemplo, ha entregado lo mejor que Dios nos da, que es la vida. Pero murió haciendo lo que le gusta, justamente en tema de incendios forestales. Así que estamos muy agradecidos por aquello y, sobre todo, vuelvo a insistir en el agradecimiento a la ciudadanía. Recomendaciones también, secretario, para la ciudadanía, pues, no quemar y insistir en esto, ¿no? Bueno, que denuncie, por favor, que denuncie algún acto anormal que pueda observar al 911. No puede ser posible que existan incendios a la misma hora en diferentes puntos de la ciudad. Alguien los podrá mirar, alguien los puede observar. Así que, que denuncien y, sobre todo, que sigan apoyando al Cuerpo de Bomberos. Muchas gracias, secretario. Nosotros también nos encontramos aquí con el comandante Eber Arroyo, del Cuerpo de Bomberos. Muy buenos días, comandante. Coméntanos un poco acerca de estos antecedentes del día de ayer. ¿Cuántos incendios, más o menos, se registraron en la ciudad? Bueno, el día de ayer tuvimos aproximadamente nueve incendios al mismo tiempo. Eso generó que toda nuestra capacidad esté sujeta a combatir el fuego forestal. Luego tuvimos un incendio estructural, tuvimos algunas emergencias médicas, rescates. Y, sin embargo, bomberos hemos estado ahí, ahí, trabajando constantemente. Yo creo que el día de ayer fue un día muy complejo, no solo para bomberos, sino para la ciudad también. Fue inundada de humo y eso es lo que a mí más me preocupa como comandante de bomberos y como un bombero más, que la ciudad se ve afectada. Nosotros tratamos de hacer todo lo posible por proteger a la ciudad y quisiéramos poner algo para que el humo no salga, pero esto nos imposibilita a nosotros. Y es que este humo, comandante, también afecta, tengo entendido, a la capa de ozones, contaminación para la ciudad. Por supuesto, y la señora secretaria de Ambiente del municipio dará sus puntos de vista, sus recomendaciones, de las mediciones que se realizó del aire de Quito. Ella nos explicará de cómo está, pero obviamente esto también es un contaminante para Quito. A pesar de cómo vivimos ayer los incendios en Quito, nos comentaba también el secretario un poco para aclarar que los bomberos no han rebasado su capacidad. Bueno, nuestra capacidad de respuesta no ha sido rebasada en ningún momento. Todavía seguimos los bomberos peleando fuego, seguimos luchando, hemos tenido la capacidad de mandar franco a nuestro personal. Nuestra capacidad de respuesta rebasaría cuando ya no tengamos personal, no mandemos franco a nadie, no están saliendo francos, tenemos horarios extendidos. Sí, pero seguimos trabajando con ese ahínco y con el amor que Quito tiene para nosotros y que nosotros tenemos para Quito. De parte de toda la ciudadanía, comandante, realmente muchísimas gracias por todo el trabajo que están realizando. Esta es la información que nosotros tendríamos hasta hoy. Igual nosotros nos vamos a quedar aquí para tal vez darles más novedades en caso de que se susciten aquellas. Nosotros seguimos con ustedes en estudios. Muy buenos días, compañeros. Gracias, Andreita. Qué válido lo que le dijiste, pues, al comandante Almeida. Todos los quiteños estamos realmente agradecidos del trabajo de nuestro cuerpo de bomberos. Trabajo sacrificado y me uno a las palabras del ingeniero Zapata. Hay que estar vigilantes. No puede ser que no ve incendios como ocurrió el día de ayer al mismo tiempo. Locos, fanáticos, autoridades, hay que buscar qué está pasando. Lo cierto es que esto no puede seguir, lo hemos venido diciendo. Hoy día también el día está totalmente azul. Y producto de todos estos incendios que estamos viviendo, habitantes de tres casas ubicadas en la colmena solicitan una ayuda solidaria. Pues, tras el incendio, todos sus bienes quedaron convertidos en escombros. ¿Se acuerdan el día de ayer? Sacamos la nota, miramos, los niños se quedaron sin poder ir a la escuela, el trabajo de los telares se acabaron, son artesanas. En fin, están pasando por un grave problema. Ahora, ellos necesitan un granito de arena para levantarse nuevamente. Y es ahí cuando el noticiero de la comunidad pide solidariamente extender las manos, amigas. Miremos. Un incendio de considerables proporciones ocurrido el pasado lunes en el sector de la colmena, dejó como saldo tres casas totalmente carbonizadas, sitio en donde vivían alrededor de 13 personas de una misma familia. Vino la candela de la parte detrás del bosque emprendido. Y yo comenzaba a acercarse y botamos agua con mi abuelita porque estábamos solo los dos y mis niñas y mis hijas y mis sobrinos. Y como era, vino un ventajón y se quemó totalmente la casa, no podemos hacer nada. Esta terrible tragedia dejó sin nada a los moradores de las viviendas. Máquinas de coser, útiles escolares, uniformes, cocinas, camas, es decir, todo dentro de la casa, quedó reducido a escombros. Estoy levantando la bar, viene una oscuridad con llamarada y ya estaba aquí. Cogimos la manguera, botamos agua, cogimos palos, le damos nubo caso y viene la llamarada, abrazar, cosa que me echó un caso todito. Y que nos quedamos solo así. Así quedamos, señor, así, como me dé. Quisiera que nos ayude, que nos colabore de lo que somos pobres. Y no tenemos nada. Para Cristina, madre de dos pequeñas y representante de sus tres menores sobrinos que quedaron huérfanos hace años, la situación es alarmante, pues no saben por dónde comenzar a levantarse. Realmente sin destruida, porque no, no tenemos nada. No tenemos incluso para nada, para nada, nada, nada. Los ahorros también se quemaron, todo. Teníamos guardados en el cajón, guardados ahí, porque era para ir, para completar las listas de útiles, todo eso, lo que nos faltaba. Todo, todo, todo se quemó. Tras el percance, el municipio de Quito, a través del COE Metropolitano, activó un plan de contingencia. Este fondo de emergencia consiste en la entrega de ayuda humanitaria, como elementos de aseo, alimentos y también homenaje de cocina. Para fortalecer esta intervención en la recuperación de esta familia, estamos coordinando con el Ministerio de Inclusión Económica y Social para que haya una ayuda conjunta. Pero aún falta más ayuda. Y si usted, amigo televidente, quiere ser parte activa de esta causa, no duden en comunicarse con el número 098-728-3069. Apliquemos el dicho de hoy por ti, mañana por mí. En Quito informó Andrea Orbe. ¿Qué vaina todo esto? Uno le da que pesar, sobre todo para las familias huérfanos, la abuelita que se hace cargo de los nietos, la tía. Es una verdadera lástima esto. ¿Qué necesitamos, vecinos y amigos? Ya ha salido el COE, ha salido autoridades. La casita, a ver cómo le levantamos la casa. No sé, nuevamente recurro y nos toca recurrir a ustedes, a los empresarios que tienen estas planchas de gipsu, algo de cemento, ponerles unos techos de zinc. Pero devolvemos la tranquilidad de esta gente. Le solicito a la manera más comedida la ayuda para estos niños y para esta abuelita. Abuelita debe tener ya unos 80 años, pero ahí le ven a la abuelita. Me tocó también salir a trabajar en favor de estos niños huérfanos. En fin, todos somos solidarios y todos debemos tratar de ayudar en estos momentos. Pero apelo a la buena voluntad. ¿Cuántos amigos hay en las ferreterías? Por favor, echemos una manito. Hoy por ti, mañana por mí. Ahí está el teléfono. 098-728-3069. 098-728-3069. Y esto del combate al fuego, Berito y Diana, realmente ha traído escenas en las cuales uno dice, escenas que se quedará por mucho tiempo en nuestra fotografía, dentro de nuestro cerebro. Pero también hemos visto cómo se lucha en favor de los animalitos. Y en Guápulo también se rescataba a unas cerigüeyas. Se rescataban en otro lado, en cambio, pues a un puerco espín. La naturaleza sufre y el ser humano trata también de ayudarles. Efectivamente, Robert, amigos televidentes, el equipo de rescate del COE Metropolitano salvó a un par de zarigüeyas que trataban de huir de las llamas en pleno incendio de Guápulo. Los animalitos fueron trasladados para ser atendidos por los veterinarios. El marsupial hembra, sin embargo, se quemó gravemente. Ya vamos a ver las imágenes. Y están tratando de salvar a sus crías. Ellos son dos víctimas del incendio. El COE Metropolitano rescató a estas dos zarigüeyas y huían del calor infernal en el Cerro Aupí. Muchosamente una radiación de 750 grados centígrados, lo cual para un ser vivo es letal. La hembra presenta quemaduras graves. Se presumen fueron provocadas en el intento de salvar a sus crías. En su marsupio la doctora pudo encontrar tres crías. Ese instinto maternal ha hecho que las crías no mueran. Ella las protegió. Las zarigüeyas tienen quemaduras de segundo grado. Las crías están un poco manchadas de ceniza. El macho fue liberado tiempo después de ser tratado. Durante estos días debemos lamentar una gran afectación a la flora y a la fauna de Quito. Sobre todo en zonas rurales. Nosotros hemos podido ayudar a puercospines, zarigüeyas, búhos que han sido alcanzadas por las llamas. La hembra tiene pronóstico reservado y está bajo vigilancia médica. Son dos zarigüeyas. Una está bastante mal, tiene un pronóstico de reservado a malo. Está bastante quemada, tiene quemaduras de segundo y tercer grado incluso en la cara. Tiene tres crías en el marsupio. Entonces esa se va a quedar aquí en el hospital para su tratamiento. Estos pequeños animalitos tendrán que encontrar un nuevo hogar. Ya que el que tenían en el cerro Auqui fue consumido por las llamas. Este es uno de los rostros del dolor provocado por los incendios. En Quito con imágenes de Tobán y Vinuesa informó Andrea Valareso. Qué horror, ¿no? Qué horror, vecinos y amigos, lo que uno ve. A mí me indigna y me imagino que ustedes en casa igual. Qué terrible. Cerigüeyas, Puercoespín y cuánto se va perdiendo en la naturaleza. Es lamentable todo esto. No solamente las vidas humanas que hemos perdido. Estamos viendo cómo el amor de madre de esa cerigüeya hace que esté quemada en un 2, 3 por ciento, grado 2 o grado 3. En fin, es lamentable. Esto está pasando. Hoy día, por favor, muchísima atención. Vamos a hacer una pausa comercial, vecinos y amigos. Pero quiero advertirles que tenemos un informe especial de la temperatura en la ciudad. Hace un momento les decía que el clima está terrible. Ayer se llegó hasta 26 grados bajo la sombra. Ojo, por favor, con los incendios del día de hoy. Ya retornamos. Así también, más adelante, les tenemos imágenes acerca de un terrible choque registrado al sur de la capital que dejó como resultado una persona fallecida. 8.32 en la mañana, en el noticiero de la ciudad, hablamos del clima complicado, pero ya ni vecinos que estamos viviendo. Llegar a 26 grados. ¿Se acuerdan que ayer les hablé de que el día lunes habíamos llegado a 26 grados allá en Tababela? Pues ayer llegamos a 26 grados, Verito, bajo sombra. El clima en Quito está realmente terrible. Y mucha atención, vecinos. Efectivamente, Robert, amigos televidentes, las temperaturas en la capital han llegado a los 26 grados centígrados bajo sombra. Este comportamiento se va a prolongar hasta finales del mes de septiembre. Así lo dio a conocer el INAMI. Presten muchísima atención, por favor, y las recomendaciones del caso ante esta situación climática en la capital. Está el calor tremendo. Desde la anterior semana estamos así. Tengo que ponerse el protector solar y taparse los brazos porque si no... Está fuerte, está terrible. Esta es la expresión que la ciudadanía de Quito tiene acerca del clima en la ciudad. Pues en los últimos días se ha sentido un fuerte sol. Situación que tiene una razón de ser según el INAMI. Bueno, Quito está atravesando por bajo un sistema de alta presión atmosférica. ¿Esto qué significa? Estabilidad en la atmósfera, buen tiempo, poca nubosidad, altas temperaturas al mediodía. Las temperaturas que se han registrado en el distrito llegan hasta los 26 grados centígrados bajo sombra. En el mes de septiembre del año 2012, la temperatura máxima absoluta ha llegado hasta 28 grados. En el 2014 se mantuvo 26 y hoy estamos ya con 26 grados centígrados. Se espera que esto continúe con altas temperaturas al mediodía, puede sobrepasar estos récords. Este comportamiento climático se prolongaría por varias semanas más. Al fin de semana que viene ya ingresa un poquito de humedad, pero no vamos a tener lluvias todavía. Las lluvias tendremos para el fin de mes, para el fin de septiembre. Se espera un poquito. En ese contexto, procure salir bien protegido de casa. Las recomendaciones son, use siempre bloqueador. Trate de cubrirse principalmente del sol del mediodía. Use gafas y, si es posible, una sombrilla o una gorra para menguar los rayos del astro. En Quito, informó Andrea Urbe. Un terrible choque entre una camioneta y un bus de servicio interprovincial dejó una persona fallecida. El accidente se registró en el sector de la Nueva Aurora, al sur de Quito. En esta camioneta de cabina simple viajaban tres personas. El vehículo circulaba en sentido sur-norte, presuntamente por no chocar con un bus. El chofer realizó una maniobra brusca que segundos después terminó impactándose con otra unidad de servicio interprovincial. El conductor del pequeño vehículo quedó atrapado en el volante. Quienes fueron testigos del mortal choque intentaron ayudar para sacarlo y brindarle primeros auxilios. Pero mientras buscaban romper los fierros lastimosamente, el hombre de aproximadamente 35 años de edad murió. Se trataba de un choque frontal excéntrico. Fue necesario la utilización de herramientas hidráulicas para cortar las latas y evacuar al conductor. No se descarta que los ocupantes estaban ingiriendo licor. Los peritos de tránsito habrían encontrado botellas de cerveza. Se presume que estaban bajo los efectos del alcohol. En esta ocasión el chofer del bus se quedó en el lugar para enfrentar el problema, más considerando que según los testigos aparentemente no tuvo responsabilidad alguna en el accidente. La camioneta se fue contra la unidad interprovincial que circulaba en sentido norte-sur. A una velocidad de unos 90 a 110 kilómetros. Vecinos del sector de la Nueva Aurora expresaron su preocupación por la repentina utilización de las vías alternas, que ha ocasionado más de un accidente con personas fallecidas por el sector. En hora pico la afluencia de vehículos es intensa, así como la de niños y jóvenes estudiantes. Tomen acciones inmediatamente para veces que ponen muros de contención, semáforos, porque la situación está súper complicada, sumamente grave en este sector. La parte frontal de la camioneta quedó inservible. Dos personas que viajaban como pasajeras resultaron con lesiones. Según los testigos, su estado era delicado. En Quito informó Iván Casamen. Qué horror, ¿no? Qué lamentable todo esto. El alcohol, maldito alcohol, sí, vecinos, o sea, 90, 50 minutos por hora se estrelló contra el bus y las consecuencias son vidas perdidas, lamentablemente. Pero la irresponsabilidad, volvemos a decirlo, si usted bebe, no conduzca. Hay cosas que uno no entiende, pero los borrachitos son tercos, ¿no? No, yo conduzco mejor pegado a los tragos. Esas son las consecuencias. Estamos miércoles de mitad de semana. Si usted piensa beber, si usted le gusta beber, no conduzca. No, no lo haga, porque está corriendo con suerte, con su vida y también con las personas que está llevándole. Y si usted se sube al auto con una persona que está pegada a los tragos, ese también puede ser el resultado. Lamentable, hacemos nuevamente el llamado. Por favor, si va a conducir, no beba. Eso es todo. No lo haga más. Vamos a cambiar de tema, amigos televidentes. Una persona herida, un auto y una moto destruidas fue el resultado de un incendio generado en el sector industrial de Lomas de la Prosperina. Una improvisada garita de guardianía ardió literalmente en llamas. La presencia de los miembros del Cuerpo de Bomberos no pudo evitar que este auto sea presa de las llamas. Rápido. Si nosotros que intentamos hacer algo también para acá ya no podíamos porque la llamada se nos vino encima. Y desde que se arreglaba ahí, lo queríamos sacar, no pudimos hacer nada, nada. Antes nosotros tuvimos que evocar ante los camiones que teníamos acá nosotros. Una pequeña construcción de madera fue la primera en prenderse. El fuego habría continuado hasta llegar a un auto y una moto que se encontraban estacionados en el punto. Y empezó un arderío, arder y... Pues el circuito no es por lo que ahí está en su luz, porque ellos no tienen luz ahí. Solamente lo tienen eso ahí para estar ahí. Testigos refieren que el guardia del sector se encontraba dentro de la improvisada garita. Al momento del percance resultó herido, por lo cual fue trasladado inmediatamente a una casa de salud. Sí, uno salió quemadito, todo por detrás. Salió encendiado para allá. Para allá se lo llevaron. El afectado era conocido en el sector desde hace varios años, como la persona que protegía sus vehículos a cambio de unos cuantos centavos. Una caseta del guardia, que él era el que cuidaba aquí los camiones de los que hacen comida allá afuera, estos triciclos, todo eso lo dejaban aquí en la noche y ellos cuidaban, él cuidaba ahí. Hasta el momento se desconoce las causas que dieron origen a este incendio. No sé, ahí cuando acordé que estaba ardiendo esa casetita y no más. Era un guardia particular, sí, es lamentable lo que le está pasando a mi pana. Informó José Morales. Once personas fueron detenidas en diferentes operativos antidrogas desarrollados por la Policía Nacional. El alcaloide llegaba desde Colombia y se pretendía enviarlo a los Estados Unidos y Europa. Como resultado del operativo antidrogas denominado el FRIL, La Policía Nacional logró el decomiso de 125 paquetes equivalente a 142.8 kilogramos de cocaína, que pretendía ser enviada al exterior. La droga era transportada mediante algunos bolsos tipo tulas y clandestinamente eran ingresados a los puertos. Luego de que se ingresaba a los puertos, esta droga era ingresada a los barcos mediante la modalidad de ripoff o gancho ciego. Y justamente desde ahí, el punto de partida, se enviaba la droga hacia Estados Unidos y Europa. De acuerdo al Ministerio del Interior, la droga llegaba desde Colombia y era copiada en Guayaquil y el Cantón Playas. Cuatro personas fueron detenidas, tres ecuatorianas y una colombiana. Como evidencias, se presentaron vehículos. Y como suele ser en este caso de droga para tráfico internacional, tienen distintas señales y marcas con las cuales la Dirección Nacional Antinarcóticos está realizando ya las investigaciones para conocer a qué grupos delictivos de otros países o de otros sectores específicamente se dirigían. De acuerdo al Ministerio del Interior, el operativo Seco Flower dejó al descubierto el narcotráfico de estupefacientes utilizando cajas de flores de exportación. Se tiene, de acuerdo con las investigaciones, información de que esta droga provenía del vecino país de Colombia y tenía como destino ser enviada a Ámsterdam, Holanda, a través del aeropuerto de La Tacunga en aviones de carga. Y se pudo detectar hasta la alerta de los canes que esta droga estaba camuflada entre los separadores de las flores, es decir, en láminas. Tres personas de nacionalidad ecuatoriana fueron detenidas y se decomisó 56.6 kilogramos de cocaína. Un tercer operativo denominado Oriental permitió incautar 228.5 kilogramos de cocaína y 8 kilogramos de heroína. Potencialmente buscaba enviar este alcaloide a la República de China. Es importante que conozcan que este destino es seleccionado por la alta cantidad de precio que se paga en este país por el clorhidrato de cocaína o por cualquier tipo de sustancia estupefaciente. Informó Héctor Romero. Dos personas fueron detenidas durante operativos de rutina por la policía antinarcóticos. Ellas pretendían ingresar al Ecuador 4.641 gramos de marihuana y cocaína. Las estadísticas determinan que en la provincia los índices de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización aumentan. Tras el control efectuado en el puente internacional de Romichaca por agentes antinarcóticos, lograron la detención de Julián B, un ciudadano colombiano que pretendía ingresar al país en horas de la noche. La cantidad de 383 gramos de clorhidrato de cocaína, de acuerdo a la sentencia del juez, pasará 8 meses en reclusión y pagará 3 salarios mínimos como multa. El cual luego de hacerle una inspección minuciosa de su... Que el valor de esta sustancia en el mercado negro es de 172 dólares, pero el beneficio para la comunidad es retirar del consumo 776 dosis que iban a ser distribuidas en la ciudad de Quito. En otro caso, la revisión minuciosa al transporte interprovincial en el control sur de la ciudad, la policía logró la incautación de 15 paquetes de cocaína, cuyo valor es de 64 mil dólares. Esta encomienda no tenía destinatario, por lo que no existieron detenidos. El bus tenía la ruta Tulcan-Quito. Conteniendo en su interior varios paquetes de una sustancia que luego de las pruebas de campo, los reactivos químicos da para cocaína. Con dos detenciones anteriores, el Sallé de Nacionalidad Colombiana fue aprendida cuando intentaba ingresar al país con 4258 gramos de marihuana adheridos a su abdomen, quien era acompañada por un menor de edad y su destino era la ciudad de Quito. Se puede verificar que venía como cinturón embalada la sustancia en toda su parte abdominal. La cantidad que venía transportando es de 4285 gramos de marihuana, paquetes adheridos al cuerpo, con un valor aproximado en el mercado de 2 mil dólares y dosis que nosotros evitamos que entren al consumo son 8.516. Las estadísticas de drogas aprendidas en Carchi en el 2014, 609 mil 992 gramos, mientras que en lo que va del 2015, 845 mil 829 gramos, 158 personas detenidas durante el año 2014, mientras que en el 2015, 155 personas han sido detenidas de diferentes nacionalidades, 117 casos resueltos dictamina el 2014 y en lo que va de enero a septiembre en el 2015, 128 casos resueltos. Lo que viene es impactante, amigos televidentes, un hombre habría disparado contra sus dos sobrinos en un sector rural de Santo Domingo de Los Áchilas, al parecer un problema por tierras motivó la acción que dejó a un joven muerto y al otro gravemente herido. El recinto de Progreso de Santo Domingo fue el escenario de una balacera, en la que un hombre murió y otro resultó herido. Estaba almorzando entonces, digo la mamá pues gritando ahí, y digo, ¿qué pasa? Dice, le mataron a mis dos hijos. Entonces yo digo, ¿todos hijos? No, pues digo, cuando vengo el uno, el uno estaba herido allá, sentado allá, pero dos tiros, tiene uno aquí otra que el otro, que fue vivo. Y el otro cuando veo ahí, temprano suelo, le das una camisa así, él le tira aquí en todo, sobre el hombro. Las víctimas, hermanos entre sí, trabajaban en labores agrícolas, regresaban al hogar cuando se dio el incidente. Como nos subimos un poco de palabras, y de pronto yo como ya estaba más adentro, le dispara a mi hijo, al que está fallecido. Y como mi otro hijo también no estaba, él quiso detenerle, así quiso quitarle el arma, y le lanzó el tiro también, y le dio el loco. De acuerdo a las primeras investigaciones, el autor material de este hecho de sangre sería el propio tío de las víctimas, y la causa, un lío de tierras. Es el que ha matado, el mismo tío que es. El mismo ráfico. No venganza, porque tienen venganza entre ellos mismos. ¿Pero por qué? Es por las herencias de las tierras que pelean, es por el terreno. Personal policial realizó un operativo para intentar dar con el presunto asesino, pero hasta el momento continúa prófugo. Que actúen como de acuerdo, que por favor me busquen, porque si es un tipo peligroso, ya de aquí yo no sé, o a lo mejor mandará o vendrá tal vez a acabarme en mi casa. El joven fallecido fue trasladado al centro forense para la realización de la autopsia. Su hermano continúa luchando contra la muerte en una casa de salud. Desde la provincia de Sáchila, informó Gisela Moreira. Un video de seguimiento muestra como una de las organizaciones delictivas desmanteladas allí en Santo Domingo durante el operativo Jaque Mate 2 actuaba a plena luz del día. Allí se nota como cargan en una camioneta lo robado a un local comercial, mientras los demás hacen las veces de campaneros. Miremos. A plena luz del día y cómo se llevarán sus pertenencias. Así actuaban los integrantes de una banda delictiva, desarticulada en Santo Domingo durante el operativo Jaque Mate 2. Y más que nada las denuncias han sido la base fundamental para la investigación que la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial ha realizado en este operativo Jaque Mate 2. De ahí que se hace un llamado a la ciudadanía para que por favor confíe en la institución policial, porque estos son los resultados que tenemos. En los diversos allanamientos se encontraron evidencias como la camioneta donde subían lo robado y los cascos que usaban durante los asaltos a locales comerciales, todo registrado en el video de seguimiento. Cabe destacar la participación de una mujer, a quien le llamaban la madrina, y de acuerdo a los videos que ustedes ya tienen en su poder, se puede apreciar la participación que ella tenía dentro de la organización. Una persona que realizaba los seguimientos a las víctimas, es una persona que alertaba, que conducía la moto. Tras las audiencias respectivas, se dictó prisión preventiva para 17 de los 18 detenidos. Conocemos también que hay un profesional del derecho con medidas sustitutivas, y en fin, una gran cantidad de participantes que en la investigación se logrará determinar la relación que existe a través de ellos. Vale recalcar que uno de los detenidos continúa en grave estado de salud tras ingerir droga. El instante mismo del allanamiento, este ciudadano procedió a ingerir aproximadamente de lo que se estima, 16, el equivalente a 16 gramos de cocaína, porque dio positivo para este tipo de sustancia estupefaciente. Y producto de eso, le debido a una serie de complejidades médicas, y se encuentra en este momento bajo observancia, y me parece que se encuentra ahí afuera de peligro, pero sí está grave. Él permanece con resguardo policial en una casa de salud de la provincia. Desde Santo Domingo de Los Áchilas, informó Gisela Moreira. Mientras tanto, amigos, el secuestro extorsivo cobra a una nueva víctima en el suburbio de Guayaquil. Un taxista denunció en la fiscalía que dos sujetos lo amordazaron y luego lo dejaron abandonado en la vía La Costa. Un ciudadano de test negra venía corriendo y él se subió atrás. Ya en la parte de atrás se cogieron. Aún nervioso por la embestida de dos sujetos que simularon ser pasajeros, Javier cuenta que todo fue en cuestión de segundos, cuando circulaba por las calles Gómez Rendón y la 32. Me taparon los ojos con cinta, la boca, y ahí me estaban pidiendo la clave del carro. Luego lo abandonaron en la vía La Costa a la altura de Chongol. No le causan más daños ni heridas al ciudadano. Solo lo dejan abandonado, amanecdado y él avanza a zafarse y pide la colaboración de la ciudadanía para poder acudir a la Policía Nacional. El secuestro exprés es un delito intermitente que opera en silencio. En el suburbio, los taxistas formales afirman que aún con todas las seguridades electrónicas... Porque la verdad, nadie está seguro ahorita en ninguna parte. No se puede ni escoger una persona por la cara, nada, es complicado. En todo lugar que se maneja dinero hay el riesgo. Antes los taxistas informales eran estigmatizados a cuenta de este delito importado de Colombia y Perú, informó Jorge Escobar. Trabajadores de un centro de rehabilitación clasurado por no contar con los permisos de funcionamiento afirman que comenzaron a atender hace tres meses debido al clamor de las madres de familia de la cooperativa Patria Nueva. En Florida Norte. De hecho, algunas inclusive cuestionaron la acción policial que luego de una denuncia investigaban la supuesta venta de drogas en este establecimiento. La policía entró a las dos de la mañana de este lunes al Centro para el Tratamiento de Adicciones Nuevo Amanecer, ubicado en la cooperativa Patria Nueva de la Ciudadela Florida Norte, en Guayaquil. La Comisaría de Salud dispuso su clausura porque no tenía autorización. Ellos están bien aquí, los tratan bien, no les pegan, no les hacen nada, yo no sé qué molestias, qué molestias son para los vecinos. Yasmany Molina es uno de los terapistas del centro que tenía tres meses atendiendo. Admite que aún no han sacado todos los papeles, pero argumenta. Porque la gente nos buscaba, la gente del barrio ya sabía como nosotros y esto primero, esto nació así. Nosotros conversamos, conversamos, cuando de un rato a otro ya vimos que teníamos siete, ocho muchachos. Según el boletín de prensa del Ministerio de Salud, el sitio también fue clausurado debido a las malas condiciones higiénicas que no garantizaban el bienestar de los pacientes. Pero ellas dicen que los agentes especiales de la policía originalmente estuvieron ahí por otra cosa. Yo no sé quién ha denunciado por aquí, que aquí dice que se vende droga. Y se dieron cuenta que no se encontraron con lo que ellos querían. Sandra Minota es colombiana y tiene siete años viviendo en Guayaquil. Ella había ingresado a su hijo de 19 años y ahora le ha vuelto a crecer la angustia. Claro que vuelvan a recaer porque un chico no se recupera en dos, tres meses. Un mes y medio que llevan los chicos y ellos quieren. En el mismo comunicado se informa que fueron trasladados al centro público CETAD, donde les dieron ayuda psicológica y asistencia médica para determinar su verdadero estado de salud y el tipo de tratamiento que necesitan. Nosotros vamos a pegarnos lo que el ministerio dijo, de sacar los papeles, pero nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Pues lo único que quieren, afirman, es forjar un nuevo amanecer para una juventud atrapada en un laberinto llamado H, informó Jorge Escobar. Vamos a retornar con importante información. La ayuda de las autoridades llegó rápidamente para este joven que permanecía encadenado por su problema de adicción. Atención, el municipio de La Tacunga comenzó la entrega de material informativo para que moradores conozcan diversos aspectos a tomar en cuenta frente a una erupción violenta del volcán Cotopaxi. Ya regresamos con esto y más aquí en La Noticia y La Comunidad. Mira, vendí las... ...justamente encadenado por su problema de adicción a las drogas, comenzó ya a recibir tratamiento gracias a la gestión del Ministerio de Salud Pública. Veamos en qué circunstancias se encuentra hoy, cuáles son los pronósticos para que él pueda salvar su vida. ¡Ay, me estoy feo! ¿Pero que tienes que quedar? ¡Ay, me estoy no voy a creer! Pues tú sabías que era así, ¿para qué volviste a consumir? Fue solo cuestión de horas. Luego que presentáramos en nuestros noticieros la historia de esta mujer que llegó a encadenar a uno de sus hijos para que ya no salga en busca de drogas, personal del Ministerio de Salud Pública ofrecieron asistencia integral para el joven. Así, este martes llegaron hasta la casa de Doña Marlene para evaluar la situación. El médico lo va a valorar en la parte psicológica. Nuestro psicólogo va a realizarle un perfil para ver de qué manera se va a empezar ya el tratamiento de él. Para sorpresa de todos, el muchacho ya no estaba encadenado, junto con los médicos catalogaron de positivo. En todo proceso de recuperación lo más importante es el deseo que tenga el paciente de recuperarse, porque no podemos llevar a nadie amarrado en contra de su voluntad. Me decía, suélteme nomás y déjeme ir a la calle a seguir consumiendo. Pero ya veo que él también está poniendo de su parte, ya lo he dejado suelto y no intenten salirse. La revisión física permitió conocer el grado de deshidratación que presentaba el paciente. Lleva aproximadamente 15 días sin consumir, lo que le ha provocado un grave estado de desnutrición, porque no come nada. Deshidratación, porque prácticamente todo lo vomita, está con diarrea, ansiedad, temblores. Luego el psicólogo del equipo evaluador delineó preliminarmente el perfil del joven con problemas de adicción. El chico tiene aún pensamientos de querer escapar, aunque lo niega. Entonces, se dio también una técnica para que cuando él tenga estos tipos de pensamientos, que pueda acercarse a donde la mamá y le diga a mamá, ¿sabes que tengo estos tipos de pensamientos? Por favor, haz algo, para que la mamá intervenga en ese momento. Doña Marlene, ahora mucho más aliviada, cuenta los días para que el mayor de sus hijos enderece sus pasos, retome sus estudios y deje atrás ese vicio que lo estuvo consumiendo y a la familia durante poco más de dos años. Él siempre me dice que quiere ser policía. ¿Y por qué quiere ser policía? Porque dice que quiere, él ve tanta injusticia con los jóvenes, con los niños, que también están consumiendo lo mismo que él, y él dice que quiere las personas que están vendiendo eso, el detenerlo y que ya no sigan dañando más la vida de tantos chicos. Informó Ítalo Ruiz. Historia que tiene parte, sobre todo, la inmediatez, la respuesta de la autoridad, frente a este noticiero de la comunidad, tanto en Quito como en Guayaquil y en el país entero. Gracias a las autoridades, este muchacho comienza a tener un mejor futuro, comienza a ser tratado médicamente y su madre está más tranquila. Esto quiere decir que familia, hay que estar muy pendientes, dos años de un suplicio, ahí le ven al muchacho cómo ha quedado, hay que retomar la vida, y hay que combatir al narcotráfico y al microtráfico. Y a propósito de eso, mucha atención con esta información. La Asamblea inició el segundo debate de la ley de lucha contra las drogas. La bancada de Alianza País busca modificar las penas que se imponen para el microtráfico. Se espera, escuchen bien, poder incluir una condena de uno a tres años de prisión para quienes se dediquen al microtráfico. La sesión del pleno fue suspendida y se espera retomar el tema la próxima semana. Miremos un informe. Luchar contra las drogas y el microtráfico fue el tema central que se analizó en el segundo debate dentro de la Asamblea sobre la ley de las drogas. En Alianza País se buscaba incluir una reforma al Código Penal para incrementar la pena para los microtraficantes. Porque al darle medidas sustitutivas, ¿qué pasaba? Acogían al microtraficante, lo presentaban a la justicia. Como la sanción que iba a recibir por microtráfico era de dos a seis meses, no tenía prisión preventiva. Aumentar la sanción del tipo penal, es decir, la aplicación de la dosimetría, se incrementa para que no pueda quedar en la impunidad el delito del microtrafico. La sociedad ecuatoriana espera de que los fiscales y los jueces sancionen drásticamente a los microtraficantes que afectan a nuestra juventud. Es que dicen que es necesario implementar penas más duras para combatir a los microtraficantes, pero dentro de la bancada no existía acuerdo en cuanto al tiempo de la pena. La discusión es que si sería necesario que sea solo hasta un año o de uno a dos años, o si realmente la adecuada tabla sea de uno a tres años. Todavía estamos discutiendo. La mayor parte de asambleístas inclina en que la condena para los microtraficantes se incremente de seis meses, como es actualmente, a una pena de entre uno a tres años de prisión. A quienes tenemos que sancionar es aquellos que al menudeo llegan a la esquina del colegio, se encuentran en los mercados. Cosa que es rechazada por la oposición. Desde este sector se asegura que aumentar la condena no logrará reducir el consumo y la venta. Lo que tendremos de ahora en adelante será una serie de detenidos abarrotando las cárceles del país sin fórmula de juicio. Muchos delios. El combate a las drogas no es un combate que se lo hace solamente con leyes. Se lo hace en el terreno con controles. La presidenta de la asamblea suspendió la sesión. Se espera que ésta sea retomada en los próximos días. Informo Javier Gallo. El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, se mostró a favor de la modificación de la tabla de narcotráfico realizada por el CONCEP. Con esto se dijo que se logrará que los jueces puedan juzgar de manera efectiva en contra de los microtraficantes para atender una mayor demanda de casos de microtráfico o se renovaron las instalaciones y se renovaron las instalaciones de la unidad de flagrancia en Quito. Para el presidente del Consejo de la Judicatura, la decisión del CONCEP de modificar la tabla de tráfico de drogas facilitará el trabajo de los jueces y fiscales en este plan de lucha contra las drogas. De tal manera que con la modificación de la tabla de tráfico, ya podrán los jueces hacer algo que no podían hacer antes, que es dictaminar prisiones preventivas en casos de microtráfico cuando el delincuente se ha prendido en delito flagrante. Y para esto la Judicatura se prepara. Este martes se realizó un recorrido por las renovadas oficinas de la unidad de flagrancia. Acá se afirma que con la reforma del CONCEP existirá mayor cantidad de causas por resolver. Para constatar que tengamos todos los medios listos y preparados para enfrentar lo que va a ser sin duda un mayor flujo de trabajo en esta unidad frente a las políticas públicas de mayor lucha contra el microtráfico. Es que la reforma permite que los microtraficantes puedan ser detenidos de manera preventiva, cosa que con la anterior tabla era imposible. Para que todo tipo de microtráfico, no importa la escala, haya la posibilidad de que se aplique la prisión preventiva. Porque se constataba que al no haber prisión preventiva, como no se podía dar en los momentos actuales con la tabla existente, no se producían los juzgamientos en juicio directo por la ausencia del procesado. Se espera además una reforma al Código Penal para endurecer las penas en contra de los microtraficantes. Informo Javier Gallo. Si bien es cierto, pues, el volcán como que ha pasado a segundo plano estos días por la cantidad de incendios en ocho provincias del Ecuador, vecinos hay que estar muy, pero muy preparados y siempre listos con la información oportuna y oficial que se maneja. Y con este propósito de reforzar la información en los ciudadanos, sobre todo los que se encuentran en las zonas de riesgo ante una posible erupción del volcán Cotopaxi, el municipio de La Tacunga inició, y esto es muy bueno, la entrega de 60 mil mapas informativos divididos por zonas. Los ciudadanos conocerán las rutas de evacuación, zonas seguras, albergues y sobre todo varias recomendaciones frente a la emergencia. Veamos. El día de hoy inició la distribución de 60 mil mapas informativos por zonas. Los distintos sectores que se encuentran en riesgo en el cantón La Tacunga recibirán los mapas. Este mapa consiste en donde la ciudadanía va a conocer las vías de evacuación, va a conocer los albergues que ya están identificados y calificados, y por supuesto serán entregados en base a una capacitación que hemos dado al personal, concretamente municipal, una capacitación para que de puerta a puerta vayan indicando cuáles son las bondades que presta este mapa. Los ciudadanos complementan la información, en familia analizan el mapa y lo que deben hacer para precautelar sus vidas ante una posible erupción del volcán Cotopaxi. Es la mejor forma que están haciendo ya que de esa manera nos ayudan a que las personas, en el momento que llega, por ejemplo, a pasar una erupción, no saber ni qué hacer. En cambio, de esa manera nosotros ya tenemos el conocimiento de qué podemos hacer, a dónde debemos acudir. Cinco brigadas recorrerán puerta a puerta los diferentes sectores. En su visita detallan la información del mapa. Ahorita nos están poniendo sobre qué tenemos que tener en las mochilas, cómo debemos prevenirnos, a dónde tenemos que evacuarnos en caso de una posible erupción, no. Que Dios no pase eso, pero igual tenemos que estar al contacto. Usted tiene ya su plan familiar. Sí, ya tenemos algo, pero tenemos que acompletar más, poner más a lo que ya nos están instruyendo ahorita, en este momento nos instruyen. Entonces, nosotros debemos poner todo en práctica, todo en actividad. Informó Luis Vargas. El Ministerio de Educación busca acuerdos con empresas colombianas radicadas en el Ecuador para que bachilleres puedan realizar sus prácticas en esas instituciones. Ellos recibirán el 80% de un salario básico. El Ministerio de Educación, junto a representantes del sector empresarial colombiano, buscan consolidar un acuerdo para que bachilleres ecuatorianos puedan realizar sus prácticas preprofesionales en estas empresas. El bachillerato técnico productivo es un postbachillerato de un año que tiene como objetivo fundamental la capacitación y la inserción laboral de aquellos estudiantes que después de obtener el título de bachiller decidan ir hacia este tipo de formación. El objetivo es que los jóvenes encuentren nuevas oportunidades laborales. Aspiramos a que durante el próximo año 20.000 bachilleres puedan insertarse laboralmente. Los estudiantes que accedan a este bachillerato técnico productivo recibirán una remuneración. Quienes insertan en las empresas como aprendices tienen derecho a percibir un 80% del salario básico y tienen todos los beneficios del eje. Según los representantes de algunas industrias, la demanda se centra en las áreas productivas. Cuando hoy, por ejemplo, queremos empacar los jugos en polvo, no tenemos gente que sepa mucho de laminados, cómo procesar, cómo trabajar con nuestras máquinas. Entonces, en la medida en que vamos avanzando en eso, vamos fortaleciendo el clúster y vamos fortaleciendo la industria. Hay necesidades sectoriales, por ejemplo, en la industria de software. Hay necesidades sectoriales en la producción de alimentos, en el sector agrícola en general, en el sector servicios, hotelería, turismo. Hasta diciembre de este año se consolidarán los acuerdos con más de 100 compañías, informó Cristina Herrera. Unas 15 mil personas pertenecientes a tres zonas del Cantón Colta en Chimborazo serán beneficiadas con proyectos de agua potable, alcantarillado y sistemas de agua de riego. Obras que cuentan con el apoyo del Banco del Estado. Todo estaba preparado para el arribo del vicepresidente de la República, quien por motivo de salud no llegó hasta el Cantón Colta en Chimborazo, donde la representante del Banco del Estado inauguró obras de agua potable, alcantarillado y sistemas de agua de riego. Proyectos que suman más de cuatro millones de dólares de inversión. Estos proyectos beneficiarán a cerca de 15 mil habitantes, quienes no contaban con agua potable, pero sí una serie de enfermedades. Ya no tenemos esa agua amarilla, esos vías y esas enfermedades quedaron en el pasado. Mientras tanto, los sistemas de agua de riego ayudarán a que las zonas de los gatazos netamente agrícolas, sean más productivos. Es un cambio radical en la vida de la gente. En medio de reconocimientos, regalos y oraciones, los cientos de comuneros de tres zonas de Colta quedaron con buenas nuevas. En sí, con agua. Informó Darwin Altamirano. Vecinos y amigos, vamos a ver lo que titula. Está ahora y está en circulación el diario de la ciudad. Últimas noticias. Titula, faltan manos. Emergencia. Los bomberos recibieron ayuda de metropolitanos, policías, militares y moradores de barrios afectados por incendios forestales. Hoy llega apoyo profesional desde Guayaquil. 150 personas fueron evacuadas. Precaución. Los afectados volvieron a sus casas en la tarde. Recompensa por dar con pirómanos. Hasta 50 mil se ofrece. Hay 10 procesados. Titula, últimas noticias. El diario de Quito, pédalo a su poseador. En este, el primer noticiero de la comunidad de Estipula Pausa. Y al retornar, mundo sorprendente. Nos quedamos estupefactos al mirar como un conductor, pues iba en la mitad de un incendio en las llamas. Van a ver lo que sucede. Y también, un oso. Increíble esto, ah. Increíble. Un oso en moto y muy mal educado. Van a mirar la sorpresa de las personas que le tomaban fotografías. Ahí está el oso. Usted lo puede creer al retornar en Mundo Sorprendente. Hoy es un radio más de la cuenta en Mundo Sorprendente. Le has gozado muchísimo. Así va a nacer tu hijo. Cambiemos a nuestra nota pluricultural. Decenas de comuneros festejan todos los años la fiesta de la Santa Cruz. Así es. Y este año, justamente, Ponciano Bajo fue el sitio donde decenas de creyentes se reunieron para rescatar esta importante tradición. Muy bien. Miremos. Cada 14 de septiembre, la Iglesia Católica celebra la fiesta de la Santa Cruz. Fecha en donde se recuerda la cruz en donde fue crucificado Jesucristo. Y el barrio Ponciano Bajo no se queda atrás, pues ellos organizan todo un evento para el efecto. Bueno, pues hoy iniciamos nosotros con el pregón de fiesta sobre esta gran festividad espiritual, religiosa y cultural, como es la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz de la Esperanza. Para el párroco del sitio, esta festividad incluso tiene mucho de la historia de Quito. En el año 1509, por decreto, se dio que se colocaran una cruz de piedra a la entrada de los pueblos. Y si bien es cierto, hace muchos años atrás, pues esta parte de aquí de Ponciano era la entrada al pueblo de Quito. Queremos rescatar esa cultura. Queremos volver a celebrar, pues obviamente, esa manifestación. En ese contexto, tanto comuneros como la autoridad desfilan en el sitio dando por iniciadas las fiestas. Todos nos vamos a reunir para celebrar las fiestas de la parroquia y disfrutarlas. Carros alegóricos, danzas, bandas de paz y demás acompañan a esta colorida caminata. Queremos resaltar nuevamente lo que muchas personas ya adultas mayores nos han recordado, que antes se unían en torno a la Santa Cruz para celebrar estas grandes fiestas con los guasifungos de acá, cuando estos eran terrenos, pues encomendados también a la comunidad de los jesuitas. Pero esta celebración no solo tiene un tinte religioso, sino que también ayuda a que la comunidad se sienta más unida. A nosotros como Policía Nacional nos da un gusto que haya un acercamiento entre la comunidad. Nosotros obviamente por ser parte de la sociedad estamos inmersos en esto y un gusto ser priostes, nosotros hemos sido priostes y estamos muy contentos de la unión que existe hoy entre la sociedad, la parroquia, la comunidad y todos los vecinos en general. Tradiciones que forman parte de nuestro diario vivir y que son importantes de rescatar para que perduren en el tiempo. Con imágenes de Omar Flores, informó Andrea Urbe. Vamos a retornar en Noticias Internacionales. El refugio, Sirio y su hijo, que fueron pateados por la periodista húngara, llegaron luego de tres semanas a Alemania. Con esto y más, ya retornamos. Nos vemos, felicidades en este día miércoles, a ponerle mucha energía, vivan un día a la vez y claro, agradecer por el que estamos aquí viéndonos. Así es, muchísimas gracias amigos televidentes, hasta mañana. Ya viene el Club de la Mañana, 22 horas de emisión central de nuestro oficio. Felicidades.